Después de meses de estar cerrado este miércoles 18 de noviembre, la Municipalidad de Pérez Celerón dará reapertura del polideportivo, por lo que hacen un llamado a la población a cumplir con los protocolos y lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud. En el caso de las personas que deseen realizar las caminatas o correr, podrán hacerlo el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana para los adultos mayores de 55 años, o bien de 2 de la tarde a 8 de la noche para quienes tengan menos de 55 años. Cada usuario tendrá que portar su alcohol en gel, portar la mascarilla y una vez preparados para hacer ejercicio, pueden removerla y guardarla para que una vez que concluyan nuevamente se la coloquen. Deben lavarse las manos antes de ingresar y cada usuario podrá estar en el recinto por un máximo de dos horas. Entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde se realizará la desinfección de las instalaciones. Los domingos el lugar estará cerrado. Asimismo se indica que no se habilitará el parqueo ni área de juego de niños y las canchas permanecen cerradas.